...de que no sigan muriendo pacientes femeninas con este diagnóstico. Un dato impresionante, en el año 2021 cada día murieron 21 mujeres con este diagnóstico, a nivel nacional. No tengo el dato en este estado, pero tengo esta cifra a nivel nacional. Esto nos hace generar campañas de detección, enseñanza a las mujeres para el autocuidado y la exploración a partir de los 20 años de edad. Y cualquier anormalidad en sus glándulas mamarias sea motivo de una valoración por el área médica para proceder a hacer de entrada un ultrasonido. O como seguimiento, una mastografía, como las que se están realizando en este evento, pero que permanentemente las tenemos a disposición en las ferias de la salud y en los hospitales que tienen este equipo de mastógrafos. ¿Pero acusen qué posición se encuentra en el país con relación al cáncer de mama? Bueno, tiene el mismo comportamiento en todos los estados. No tiene una prevalencia en determinada región del país. Están en la misma proporción en todos. Las mujeres que llegan a los centros de salud a hacerse las mastografías, por ejemplo, y ya presentan anomalías, ¿ellas llegan en una buena etapa o llegan ya en etapas muy difíciles de atender, muy avanzadas? Lamentablemente llegan mujeres que no se detectaron a tiempo estas modulaciones, estas cumulaciones o secreciones a través del pezón. Y entonces, en la medida que hay más alteraciones, el pronóstico, lamentablemente, disminuye las probabilidades de sobrevivir, como lo están haciendo las mujeres a las que se les detecta tempranamente. Un buen número de mujeres, gracias a la información, toma conciencia y cualquier alteración ya la están reportando en las unidades médicas con su médico tratante. ¿Y qué les dicen ellas? ¿Por qué no se revisaron antes? O sea, ¿no tienen la costumbre de él? ¿Les da pena? ¿Por qué es? Pueden influir varias cosas. Un poquito el pudor, cuestiones culturales, cuestiones religiosas, pero sobre todo, a veces la falta de información. Por eso estas campañas, por eso la promoción en los medios, para que la mujer abra su interés hacia este tipo de actividades de detección. Oiga, ¿y las mujeres en las zonas rurales o en las zonas indígenas son las que tienen mayor incidencia en este sentido? Tal vez estén enfermando en la misma proporción, pero no lo están detectando tempranamente, por lo que repito, falta de información. Y en las zonas rurales luego también es la cuestión machista, ¿no? Los hombres. También, también tienen riesgo. ¿Y los factores de riesgo continúan siendo el sedentarismo? Un factor de riesgo perfectamente identificado es el sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio, el consumo de trabajo.